¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien, bienvenidos a otro vídeo más para el canal, yo soy Jota Naranjito, perdón, quito esto, que no estamos sacándonos ningún oro, pero bueno, hoy me estará viendo desde un ángulo distinto y es que cosas han pasado, cosas han pasado el día de hoy, de verdad, por eso estoy grabando aquí con esta luz, porque se me hizo de noche, fue un complique, fue un complique brutal, fue un complique brutal, por eso tuvieron el vídeo tan tarde, pero venga, ya al fin todo está solucionado y ya podemos venir aquí a lo nuestro, a nuestro videíto, y bueno amigos, ¿cómo les explico esto? En primera, bueno, de una entremos con el gameplay, como estarán viendo de fondo, una partidita de Call of Duty Warzone, que estoy tratando de que ese juego me reconquiste, estoy intentando dejarme reconquistar por ese juego, a ver cómo van las cosas, a ver, estamos retomando las cosas, nos estamos volviendo a hablar, vamos a ver qué pasa con el Warzone, pero bueno, entonces tienen eso, a ver, ¿cómo les explico? A ver, esto, ya va a salir el Vanguard, el Vanguard va a estar, hoy es 2 de noviembre, el Vanguard va a estar en 8 días, 7 días, por lo cual no tengo el tiempo de hacer vídeos tan elaborados, dígase ranking, dígase análisis de vídeos serios, dígase lo que sea, una comparación, nada de eso, por lo cual a lo largo de estos días les estaré votando vídeos más, así, gameplays normalillos, o lo que estarán viendo hoy, por eso, pues amigos, no desesperen, no desesperen, pero eso sí, no se preocupen que después de que pase el boom del Vanguard, de que nos pasemos la campaña, porque eso es lo que más tiempo nos va a llevar, o bueno, lo que más atención nos va a llevar más que tiempo, de ahí volveremos con nuestra programación habitual, pero no deja de ser Call of Duty, además la campaña de un Call of Duty, que últimamente están siendo muy buenas, pero venga, ya, no nos distraigamos más, ¿Con qué vengo hoy? Pues con otro Preguntas y Respuestas, con el sexto, el último de este año, eso sí se los advierto, el último de este año, y el último en un largo rato, no sé cuándo los volvamos a retomar, tal vez para las mismas fechas que comenzamos este, pero el otro año, no lo sé, toca ver cómo está el canal, toca ver cómo va evolucionando todo, pero ya les digo yo que este es el último del año, y el último en un tiempo, pero venga, vamos con las últimas preguntas, el primero, el compañero Enzo Meléndez, un saludo hermano, un fuerte abrazo, muchas gracias por tus preguntas, a ver, ¿qué planes tienes para el canal con, con, qué, oh, qué pena, qué pena, oh, Dios mío, Dios mío, estoy, estoy, estoy ido, estoy ido, ¿qué planes tienes para el futuro con tu canal? ¿Tienes algo sorpresa o aún estás esperando hacer algo? Saludos capo, bueno hermano, muchísimas gracias, saludos a ti también, claro que tengo muchas cosas planeadas, tengo muchísimas cosas planeadas, muchísimas, o sea, la mente me va a mil, la mente me va a mil todos los días, y lo que pasó hoy, permitió que yo no pudiera hacer lo que suelo hacer, por lo cual, pues eso amigos, pero venga, voy a mil, que, así planes que, que más o menos tenemos seguros, el damasco, yo, del Modern Warfare, yo creo que sí nos lo vamos a sacar, la serie está teniendo mucho apoyo, voy a probar, voy a sacarme el platino de los subfusiles, les voy a poner una meta de likes cuando nos saquemos el platino en los fusiles de asalto, 60, 70 likes, tampoco que sea una locura imposible de alcanzar, nos lo sacamos, y cuando completemos esa serie, ahí sí vamos a ver si hacemos el damasco, que ahí ya nos van a quedar más poquitas armas, pero snipers, lanzacohetes, cuchillos, pistolas, bazookas, todo, ahí va a estar la chicha de verdad, ahí va a estar la verdadera chicha, pero venga, eso, más o menos, ¿qué otras planes? Vanguard, reventarlo, si me gusta, lo voy a subir mucho, si no me gusta, campaña, y ahí lo dejo, aunque podríamos sacarnos los camuflajes, también puede ser, que es algo entretenido, y es una manera distinta de ver el juego, y así, y así vamos a ir viendo qué más, otros planes, me gustaría meter más contenido, pero cada vez que no subo Call of Duty, muchos de ustedes me quieren funar, entonces, nada que hacer hermano, pero bueno, espero que te haya gustado, y a ver, nos deja un postdata, ya que no tengo a nadie ahora, quien pueda contarle, lo contaré aquí, acabo de tener nueve armas de oro en un día, y medio, bueno, en COD Mobile, ¿Cuánto estuviste jugando, compañero? Yo me saqué el platino en los fusiles de asalto en COD Mobile, fue el único que me he sacado, podría sacarme más en el canal, ahora que lo pienso, pero me demoraba dos, tres horas por cada arma, lo mismo que me demoró con las de Modern Warfare, o sea, nueve armas, ¡Uf! ¡Dios mío! ¡Claro! ¡27 horas! ¡Uf! ¡Hermano! ¡Dios mío! Mucho esfuerzo, hermano, mucha garra, de verdad, te felicito mucho, un aplauso para el señor Enzo, de por Dios, a ver, ni siquiera en la consola, nunca me esforcé tanto por una skin, ya que me parecía algo aburrido, y al mismo tiempo complicado, en fin, estoy muy emocionado, eso es todo, pues con razón, yo tampoco nunca he sido de los completistas, yo nunca me saqué el diamante en Black Ops 2, nada de eso, pero ninguna materia oscura, pero ahora le estoy cogiendo el gustillo, le estoy cogiendo el gustillo, toca ver en Vanguard que haremos, el Black Ops Cool War, me lo estoy pensando mucho porque no me quiero quedar calvo, pero, pero pues toca ver, toca ver cómo va evolucionando el tema, muchas gracias compañero por tus preguntas, espero que te haya gustado, mira, me tomé bastante tiempo para responderte, venga va, Samuel Rojas, un saludo y un fuerte abrazo mi compañero, ¿cuál es tu videojuego favorito? Ese que juegas siempre y nunca te aburre, Minecraft, mi saga favorita de videojuegos es Call of Duty, la que más juego, la que más subo al canal, pero tengo que reconocer que hay veces en las que a veces me aburre, hay veces en las que a veces me exaspera, hay veces en las que las partidas no me salen, el skill base, o estoy en un mal día, cuando estoy en un mal día, yo llego aquí y no juego Call of Duty, para nada, yo llego y juego Minecraft, llego y juego Minecraft, Minecraft me abre un nuevo mundo y ya sé exactamente lo que voy a hacer, pero es que es como si lo hiciera otra vez y todo fuera nuevo, es un juego maravilloso, es un juego maravilloso que la mayoría de la gente no sabe apreciar, muchas gracias compañero por tu pregunta, vamos a ver, a ver, Evangelista Moreno Emanuel, un saludo hermano, veo que eres de México, entonces un saludo mi carnalito, venga, ¿crees que Free Fire hubiera salido en el año 2000? hubiera sido un juegazo si salía en el año 2000, como salió hoy, lo rompía, lo rompía, o sea, rompía el mercado, hoy estaríamos hablando en los libros de historia sobre Free Fire, pero como no pasó, pues nada que hacer, ¿para ti cómo sería el Call of Duty perfecto? pero, venga, vamos, pues, eso, yo les tengo un video pendiente, yo les tengo un video pendiente hablando de mi Call of Duty perfecto, entonces, déjame, te guardo esa para después, si un niño nace el 31 de diciembre y otro nace el 1 de enero, ¿se llevan un día o un año? depende, de manera nominal, o sea, hablando de los simples números, un año, se llevan un año, mi hermana y mi prima nominalmente se llevan un año, pero en la vida real, o sea, biológicamente se llevan cuatro meses, a eso voy, biológicamente se llevan un día, pero nominalmente se llevan un año, eso es, el que descubrió la leche que estaba haciendo con la vaca, yo ya me he planteado esa pregunta muchas veces y solo llego a una conclusión, y es que vio que estaba amamantando a sus terneros y tuvo la idea de sacar la leche ahí, o si no, no me imagino que cosas tan enfermas pudo estar haciendo me da asco pensarlo, la verdad, muchas gracias por tus preguntas, compañero, perdón si voy a tope pero es que me demoré mucho en la primera y quiero despacharlas, a ver, Agoti, un saludo hermano y un fuerte abrazo no te veo por aquí muy seguido, entonces veo que eres nuevo, una bienvenida al canal cuando salga Modern Warfare 2 de 2022, así le voy a decir, ¿crees que será parecido al original? me refiero a la tradición de Shepard, muy buenas, vale, Modern Warfare 2 tiene sí o sí que tener a Shepard tiene sí o sí, o sea, me parece improbable que no, y si no lo tiene, lo tienen que hacer muy bien tan bien como lo hicieron en el Modern Warfare de 2019, y ojo, el Modern Warfare de 2019 superó con creces muchísimo, pero de calle al Call of Duty 4, yo no espero menos de este Modern Warfare 2 en comparación al Modern Warfare 2 y ojo que Modern Warfare 2 original dejó la vara muy alta, eso tenemos que decirlo, dejó la vara muy alta pero yo la verdad soy bastante optimista y creo que los de Infinity War van a ser un campañón impresionante otro multijugador bestial y unas operaciones especiales como ellos la saben hacer lo de Shepard, lo veo complicado porque ellos se están planteando su propio universo yo creo que el nuevo villano va a ser Khaled Al-Assad, no sé si lleguemos a ver a Makarov toca ver todo esto hermano, lo veo improbable, dejémoslo ahí, lo veo improbable, muchas gracias por tu pregunta venga, vamos, vamos, el Sebas, el Sebas, este episodio, si o si, que pena, tiene que ir 100% dedicado al Sebas 100%, o sea, de verdad, que pena hermano, te dedico este y todos los otros de la serie, todos van pati, todos van pati hermano y este en el título, pero venga, un saludo y un fuertísimo abrazo colega, de verdad esta serie no es nada sin ti tú eres el alma de esta serie hermano, podrías hacer un vídeo muy extenso hablando sobre la relación de Black Ops y Modern Warfare dando información y pruebas y bla bla bla, me encantaría, me encantaría, yo podría estar hablando de ese tema horas otro proyecto de los que me hicieron la pregunta, de lo que me dijeron en la primera pregunta es un podcast en el que hablemos de Call of Duty, con ustedes, mis suscriptores, o traigamos otros invitados, otros canales la vida es mi internet latino, es eso, no es más, pero pues lo tengo, lo tengo como un proyecto y algo sería así, haciendo un debate, nosotros hablando de todo esto, explicando todo esto, con alguien más eso sería un proyecto, pero sí, me encantaría hacer un vídeo muy extenso hablando de eso pero venga, muchísimas gracias colega por tus preguntas siguiente, ManuelR29 un saludo y un fuerte abrazo colega mi pregunta es, ¿cuál fue tu primera consola y cuál fue tu primer videojuego? creo que se los dije en el 50 cosas sobre mí también, vídeo que yo creo que voy a borrar porque ya me di cuenta que nadie ve, no tiene sentido que esté ahí pero, venga, mi primera consola, Xbox caja negra, por no decir Atari, claro está y mi primera consola así como de cierta generación, de la cuarta generación podríamos decir y ¿cuál fue tu primer videojuego en esa consola? ¡buah! recuerdos Halo 2 Burnout y algo así el primer videojuego que tuve entre mis manos pudo ser el Halo C pudo serlo el Doom del 93, no lo recuerdo muy bien el Age of Mythology incluso no lo sé, no lo tengo muy claro pero debió hacer alguno de esos hermano, muchísimas gracias por tu pregunta venga, el Sensei el Sensei, porque tu nombre no se puede leer a ver, un saludo y un fuerte abrazo, Sensei ¿cómo conociste la saga de Gears? por mi papá mi papá me la enseñó y yo la pasaba muy mal al inicio pero, bueno, la pasamos hoy en día ¡buah! me la paso como un enano me la paso como un enano creo que se nota en los videos que me la paso muy bien ¿en qué cut fue tu primera nuclear? en Modern Warfare 2 ¿por qué? ¿por dónde te podría mandar un fanart? ¿XD? bueno, un fanart ¿sería mío? ¿sería de mí? wow, me haría mucha ilusión hermano me haría mucha ilusión si no es mío, pues no pasa nada me lo envías por el Discord y ya está pero si sería mío me haría mucha ilusión y si hago, podría mostrarlo aquí en el canal pero bueno me haría mucha ilusión hermano muchísimas gracias por la pregunta ya sabes, por el Discord ¿está muerto? sí, pero me puedes mensajear ahí que yo voy a ver los mensajes vamos a ver y a los que no les respondo perdón, es que a veces no tengo tiempo pero ya que lo tengo referenciado ahorita les voy a contestar los mensajes que tengo son bastantes qué pena otra vez el Sebas, colega otra vez tú hermano hace tiempo que no te veía qué tal bueno ¿cuál fue el momento que más les sorprendió de todo Call of Duty? el mío fue cuando vi la misión de Volkut a Black Ops 1 era el día de mi cumpleaños a ver a mí momentos que me chocaron mucho a ver, a ver, a ver ¿cuál puede ser? buenos momentos la muerte del protagonista en Black Ops 3 esa me pilló más grande pero fue un momento impactante el que más me impactó de todos sin duda dos la muerte de Soap la muerte de Ghost esos dos momentos para mí fueron cumbre para mí fueron increíbles y de lo más rememorables que puede haber un saludo hermano y un fuerte abrazo muchísimas gracias por las preguntas a ver, ya vamos a terminar au, mi ojito ah listo, a ver y Furry U U U ay de verdad que ternura a ver ¿qué pasa con los furros? de verdad bueno, no pasa nada un saludo y un fuerte abrazo yo respeto aquí a todo el mundo ¿qué piensas que pasará en Call of Duty 4? en Call of Duty Modern Warfare 4 ¿crees que Price muera de forma legendaria en el próximo de Modern Warfare? el Price del nuevo universo para nada no puede es el protagonista en Modern Warfare 4 en un hipotético Modern Warfare 4 que espera por la picazos de ojo es que la historia quedó cerrada ya la guerra mundial se acabó desmantelaron toda la organización de Makarov los héroes que quedaron vivos Price Frost Ramírez y esto pues ahí están y pueden formar su mega fuerza operativa tal vez de eso iría ese Call of Duty pero no se me ocurre mucho más lo mejor sería dejar al viejo tranquilo muchas gracias por tu pregunta compañero o sea, ya vamos a terminar ah, esta es la última bueno amigos la última pregunta de la temporada venga, vamos DDV Master 18 vaya honor tienes compañero vaya honor tienes un saludo y un fuerte abrazo yo tengo varias preguntas y una teoría empecemos con las teorías y trata de que si Modern Warfare originales están conectados con Black Ops 1 como contexto Modern Warfare de 2019 está conectado con Cold War por The Warzone y Cold War lo estoy leyendo textual está conectado está conectado con Black Ops y Black Ops 1 está conectado con World at War está conectado con Black Ops 1 pero sigamos si los Modern Warfare originales están conectados con Black Ops 1 significa que básicamente tres sagas de Call of Duty están conectadas y los Modern Warfare originales están conectados con Modern Warfare de 2019 algo aquí me petó algo aquí dejó de funcionar me salió el error de Windows tal aplicación no responde pues eso te lo tengo que explicar bien lo tengo que volver a leer y te lo tengo que explicar bien entonces déjamelo volver a leer ay mi madre está fuertísimo está fuertísima tu teoría venga vamos con las preguntas y te resuelvo la teoría pregunta 1 ¿Eri Gay? no soy heterosexual pregunta 2 ¿Eri Pitudo? promedio no me quedo no me quedo estoy bien está bien estoy bien estoy promedio ¿qué te pareció mi teoría? brutal brutal o sea tan descomunal que déjame tengo un cuaderno aquí y ya te explico la teoría ya te la dejo te la dejo claro déjame busco un cuaderno vale entonces para que todos nos entendamos este que tenemos aquí es el universo Call of Duty ¿cierto? esta hoja que tenemos aquí es el es el multi multi universo de Call of Duty multiverso como quieran llamarlo entonces el universo original que todos conocemos el original el que todos hemos jugado es muy sencillo va desde World at War ¿cierto? luego pasa a Black Ops 1 luego tenemos la mitad de Black Ops 2 vamos a ir lo toco flechitas luego tenemos Call of Duty 4 Modern Warfare 2 todos lo conocemos Warfare 3 que pena por esa tan horrible luego tenemos la segunda mitad de Black Ops 2 luego tenemos Black Ops 4 Black Ops 3 mi favorito y terminamos en Infinite Warfare básicamente este es el universo original de Call of Duty World at War Black Ops 1 la mitad de Black Ops 2 Call of Duty 4 Warfare 2 Warfare 3 la segunda mitad de Black Ops 2 Black Ops 4 Black Ops 3 e Infinite Warfare ese es el universo que todos conocemos y que les expliqué en mi cronología que tendrán por aquí arriba ¿cuál es la vaina? que hay más universos por ejemplo el Call of Duty World War 2 podemos marcarlo como un punto y aparte diferente de este universo o sea estos dos son distintos este sencillamente según esto podría encajar fácilmente con otros universos como aquí después de Warfare de Warfare 3 podría ir el de Ghost ¿cierto? sencillamente tranquilamente mira te pegas ese salto no tenemos idea de que sucedió aquí aquí pudo suceder la intro del Ghost y todo eso y aquí sucedió Call of Duty Ghost en otro universo que se desprenda de aquí por supuesto pudo suceder el sencillamente el Advanced Warfare sencillamente tranquilamente hasta ahí no estoy diciendo ninguna tontería todo bien todo parte de la segunda guerra mundial boom Advanced Warfare boom Call of Duty Ghost sencillo creo que comprensible para todo hay por si se lo preguntan el vanguardo va por aquí el vanguardo va aparte más o menos para que me entiendan ¿qué pasó en el nuevo universo de Call of Duty? todo esto va perfectamente enlazado todo esto va perfectamente conectado pero es que ¿qué pasó? se hizo una brecha dimensional una brecha para el nuevo universo que hizo Activision que está haciendo contra Yarchi con Modern Warfare y con Warzone eliminaron de la ecuación a World at War lo eliminaron si me entiendan o sea lo eliminaron ya no está desapareció ¿por qué? porque no tenemos rastro de Rezno sencillo tenemos rastro si del lavado cerebral de Mason eso si tenemos rastro pero no tenemos rastro de Rezno no lo tenemos por lo tanto podemos decir que el nuevo universo empezó desde Black Ops 1 aquí es donde encaja Black Ops Cold War ¿cierto? o sea es como un universo alterno a Black Ops 2 son universos paralelos que no se tocan pero parten de un mismo punto en común que sería Black Ops 1 luego ya esto sigue Modern Warfare de 2019 si así lo quieren y luego ya seguiría el hipotético Modern Warfare 2 y aquí ya siguen todos los eventos de Warzone eso es básicamente el universo de Call of Duty para el que no lo entendió universo original universo 1 va War at War Black Ops 1 la mitad de Black Ops 2 Call of Duty 4 Modern Warfare 2 Modern Warfare 3 la mitad de Black Ops 2 Black Ops 4 Black Ops 3 Infinite Warfare universo original universo principal el universo secundario que está armando Treyarch empieza en Black Ops 1 y luego va a Black Ops Cold War Modern Warfare de 2019 el hipotético Modern Warfare 2 y todo lo que está pasando en Warzone el siguiente universo que sería un universo también alternativo puede ser el universo del Ghost empieza en World War 2 y pasas al Ghost sencillo y un cuarto universo alternativo puede ser empezamos en World War 2 y vamos a Advanced Warfare el universo de Call of Duty Vanguard todavía está en duda si va a ser parte de un quinto universo si va a tener si va a tener su propio universo el Call of Duty Vanguard o si va a ser parte de este segundo no lo sabemos todavía pero eso es más o menos la teoría como ves hermano Modern Warfare de 2019 no puede por lógica hacer conexión con los con la trilogía original porque si no habrían dos Price sencillamente habrían dos Soap y la prueba sencilla es que el gas que tenemos en cada universo es un gas distinto en un universo en este universo no hay Fara sencillamente no hay Alex en cambio en este universo si los hay si hay Fara si hay Fara y también hay Alex para que me entiendan entonces básicamente esos serían los universos de Call of Duty resumidos por su profesor favorito J. Naranjito pero bueno hermanos espero que les haya gustado muchísimo mi masterclass de verdad intenté compartirles un poquito de conocimientos espero haber respondido tu duda espero que cuadren tu teoría hermano porque tu teoría es increíble pero lo de Modern Warfare y Modern Warfare en el mismo universo no es posible eso no es posible perdón hermano pero no espero que les haya gustado mucho mi esquema y la lección del profesor Naranjito es que de verdad quedó hasta bonito quedó hasta bonito y creo que se entiende creo que se entiende bastante bien entonces si no entendieron pueden darle para atrás al video y volverlo a ver muchísimas gracias por apoyar tanto esta sección del canal de verdad es de las mejores que hay porque me abro con ustedes me abro y de verdad les muestro quien soy así a calzón quitado como se dice por aquí pero nada muchísimas gracias hermano por acompañarme en esta temporada y venga cada día estamos más cerca del vanguard entonces pues vamos a ayudar hermanos muchísimas gracias y nos vemos mañana adiós ah que no hostia oh fuck ah ¡Gracias!